Ángel Espósito es el tron y está en Cope 3 Cantos, ¿o no? Oye, usted, a ver, buenos días. Sí, sí. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Estoy aquí en Cope 3 Cantos. Sí, esto es, esto es. Oye, voy con... Claro, el día viene tan valladito y tan para picotear. Voy con una duda, una frase y un temazo. La duda, lo has apuntado de soslayo al inicio de la tertulia, me parece. Gabilondo, Ángel Gabilondo, un tipo, vamos, no soy objetivo, me parece un tipo con una categoría intelectual y una personalidad absolutamente fantástica, ¿no? Respetable, sí, efectivamente. Sí, sí, para mí, desde luego, y lo conocí mucho como ministro y me parece un señor. ¿De verdad veis a Ángel Gabilondo gobernando junto a o para Errejón, por ejemplo? Hay cosas verdes en política, que verdad, y yo se lo he dicho a él, cosas verdes que me sorprenderían tanto. De Pedro Sánchez y mira lo que está pasando en un montón de comunidades, en Castilla-La Mancha, en Valencia, ¿vale? Es la política, ¿no? Pero de verdad, Ángel Gabilondo, con esa cabeza y esa capacidad, gobernando junto por o para Podemos, santo Dios. Es una de las derivadas de lo de ayer. No pega, la verdad. En fin, la frase me parece gloriosa. Es una de las mayores estupideces que he oído en mucho tiempo. Luis Enrique, dos puntos comillas. Los catalanes son la repera. Están muy adelantados a España en general. Dice que son más educados, respetuosos y muy trabajadores. ¿Todos? Oye, yo conozco, de verdad, yo conozco un montón de asturianos, navarras, valencianos, andaluces, tan educados, respetuosos y mucho más trabajadores seguramente que yo. Y un montón de catalanes, por supuesto, educados, respetuosos y trabajadores. Pero, ¿de verdad? ¿Son más que el resto de España? Esto es lo malo de hacer, generar valoraciones generales. Sí, sí. Hay que tener cuidado con eso. Cataluña está llena de gente muy respetuosa. Pues claro. Y Asturias. Y Andalucía. Y Galicia. Y Andalucía. Y Andalucía. Y Canarias. Y Andalucía. Y Extremadura. Y Madrid. Y este estudio. En Madrid no somos educados. Mira, me parece una frase. Madrid hay de todo. Pues claro, como en Cataluña. Claro. Y en la radio. Y como en Sebastopol. En fin. Me parece una frase de verdad de traca. Este va a volver a Asturias y igual hasta la aplauden. Bueno. Y el temazo. Me parece bestial. Las seis provincias de la Unión Europea, con más de 200.000 habitantes, provincias importantes, con menor fecundidad, con menor índice de natalidad. Las seis provincias de toda Europa, con la tasa más baja. ¿Sabéis cuáles son? No lo vincules al nacionalismo, ¿eh? No lo vincules a gobiernos nacionalistas. Escucha. Que te veo venir. Zamora, Orense, Gran Canaria, Asturias, León y Santa Cruz de Tenerife. Anda. Las seis con menos índice de natalidad de toda la Unión Europea. Y Madrid no, porque estoy yo. Bueno. No, hombre. Pero eso tiene su explicación, ¿eh? Sí, sí, lo que quiera. Si no, si no digo que tenga la explicación. Yo estoy dando el dato. La explicación, y ojo, y lo sabes tú mejor que yo. Lo de la España. La consecuencia. La explicación y la consecuencia. De la, del, del, ¿cómo se llama esto? De la despoblación. De la despoblación. Bueno, ya está, chicos. Bueno. Seguir con el máster, que está muy divertido. Está, te gusta, ¿eh? No, vamos ahora con Falciani. Yo, aunque esté en contra, me pongo con Gistau siempre. Adiós. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho.